Hoy muy temprano alguien decía que era mucho más seguro, imagínese, tomar fotografías con rollo. Que para robarte las había que romperte el hocico. Y hoy es... Y cualquier cosa pueden robar. Rodrigo platica que descarga una aplicación que le pidió... Hay que tener cuidado. Yo descargo aplicaciones, a veces las ocupamos para editar, a veces para lo que sea. Puedo accesar a... No puedes accesar a nada. Te puedo seguir, no me sigas. Quiero ocupar el servicio para esto. No quiero nada de ti más que eso. Pero se volvió una pesadilla porque él dijo que sí podían tener, entrar a sus datos, fotografías y demás. Vea lo que le sucedió. Que valga a quien soy, solamente avísales, hijo de su p***, que se lo va a cargar la p***. Que no pierda más el p*** de tiempo, hijo de su p***, y va a pagar por lo que hizo. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México dice que identificaron 130 apps de supuestas financieras que defraudan y emplean cobranza ilegítima. No obstante, al parecer, no solo son aplicaciones para préstamos. Empecé a recibir llamadas de extorsión a mi número celular y posteriormente me pedían cierta cantidad que depositara. Él es Rodrigo Ramírez, una víctima más de la extorsión que ejercen las cientos de pseudo financieras por medio de llamadas y mensajes. En días pasados descargué una aplicación. No estoy seguro, pero mejor pudo haber sido por ahí. Te pide acceso a tus fotografías que tienes en tu celular personal. Lo que Rodrigo nunca imaginó es que desde entonces la presión psicológica que ejercerían sobre él cambiaría su vida y de quienes lo rodean. En mi caso, jamás he sacado un préstamo con estas pseudo financieras. Se ha vuelto un problema muy, muy, muy grande y la verdad es que tengo mucho miedo. Mi paz mental está, pero muy mal. Y todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde empiezan a crearte una psicología, porque así trabajan psicológicamente, te empiezan a trabajar. Por lo que ya cuenta con un proceso de usurpación de identidad. Fui víctima de usurpación de identidad. Quiero que me vean bien, que me reconozcan. Y aquí estoy dando la cara para que ustedes sepan que yo soy inocente de todo lo que se me ha acusado. Y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto lo antes posible ante las miles de víctimas por este delito. A ver, bajaste la aplicación WOMBO. Ya la investigaron aquí, parece que todo está normal. Yo creo que fue al mismo tiempo cuando la bajaste la aplicación que empezó esto. Alguien pescó tu número. Es el riesgo ahora de las aplicaciones, el riesgo de los teléfonos, el riesgo de meter todo ahí. Me encanta la idea que todo lo mueva en mi celular. Pero el día que no hay internet, no tengo dinero, no puedo llegar, no puedo pedir un servicio, no puedo comer, no puedo... No, está muy cañón. Está muy cañón. Demasiado, diría yo. Pero es a donde nos lleva el mundo. Ahora, lo más rudo, y a nadie le gusta, es cambia de número. Lo que tampoco voy a entender es como las telefónicas de México tienen una lista de los números telefónicos que te extorsionan. Además de las financieras, ¿sabían eso, que hay una lista de los números que te extorsionan? La pregunta es las telefónicas, porque es de todas. Si ya ustedes publicaron eso y las fiscalías ya descubrieron quiénes son los malnacidos que nos extorsionan, ¿por qué no dan de baja ese número en sus instalaciones? O sea, ¿o es porque es un cliente asiduo que paga su mensualidad? Si es un número que extorsiona, rompale el hocico. A ver, hay que buscar a la maestra Nancy Godoy Ramos y en un área especializada a esto, a la Fiscalía de la Ciudad de México, y te van a ayudar. Pero piensa en cambiar el número.